Después de haber escuchado el segundo informe de labores, además del segundo periodo que ejerció como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el magistrado Miguel Valadez Reyes, pues hemos buscado tener impresiones de algunos de los magistrados del pleno, los pares del magistrado Valadez que trabajaron con él estos cuatro años, que se quedan aquí para afrontar lo que viene y estamos con la magistrada Marta Susana Barragán, quien es magistrada civil de la quinta sala civil, pero además coordinas el semipleno de magistrados civiles, entonces nadie mejor que tú, para que nos hagas una pequeña valoración, ¿cómo sintieron estos cuatro años, particularmente los dos últimos Marta Susana, en cuanto al avance del Poder Judicial de Guanajuato en general? Pues es un excelente trabajo del maestro Valadez, como se pudo ver en su informe, en los videos, con los datos duros que estuvo proporcionando, realmente es un trabajo de excelencia, un liderazgo natural. Ahora el trabajo es de todos ustedes, hay una coordinación, pero es un órgano colegiado. Sí, sí, pero también depende de su excelente dirección para que todos marcharan sobre ruedas. ¿Deja un reto fuerte para el futuro? Sí, cómo no, nos enfrentamos a la reforma laboral, como mencionó el maestro en el informe, y pues ese es un reto mayúsculo. ¿Eso caería, que sería magistraturas aparte o dentro de las civiles? Sí, solamente está aprobada la reforma a nivel constitucional en la Constitución Federal. ¿Hay que atorizarla en ley secundaria? No, todavía no se concreta a la ley secundaria, que es en donde ya vienen los datos, bien, si va a ser un juicio con apelaciones, con recursos, al parecer no va a haber segunda instancia, sería más que nada juzgados laborales. ¿Y esto sí tiene que ser en el periodo que viene, un duro reto para el próximo presidente del tribunal? Sí, tiene que ser en el periodo que viene, en teoría sería dentro del propio año 2018, pero yo creo que no puede alcanzar a la mejor en ese tiempo. Todo depende de la vacatio legis que le adhieran generalmente los legisladores. Y en la materia civil, magistrada, ¿usted cómo ha sentido los avances? ¿Cómo está hoy en relación a los requerimientos de la sociedad de Guanajuato, la capacidad de respuesta del tribunal? Así es, en materia civil tenemos grandes retos también porque hemos, bueno, en este periodo se instaló la justicia oral familiar y ha sido difícil, ha sido un reto muy grande, pero pues ahí vamos también caminando. ¿Qué ha implementado en todo el estado? Ya, en todo el estado, estamos en todo el estado con la oralidad familiar. Ha sido difícil, como le digo, pero pues bueno, tenemos que afrontar estos retos. Vimos en el informe que se ha insistido mucho en la capacitación en cuestiones como respeto a cuestiones de género, etcétera, de equidad de género también, ¿no? Así es, así es. Niños, niñas y adolescentes. Sí, tenemos una unidad para lo que es la cuestión interna como lo laboral, ¿verdad? Pero sí también definitivamente en las materias, tanto civiles como especialmente en familia, pues el tema es la perspectiva de género y la perspectiva de infancia. ¿Siente que es un Poder Judicial más amigable en este sentido? Sí. ¿Con los justiciables? Así es. ¿Se refleja también en que más gente no se decida a acudir a un litigio sabiendo que está protegida? Sí, así de hecho, cuando iniciamos con la reforma de familia, de oralidad familiar, sí aumentaron, aumentaron el número de casos porque ya como que se animaban a acudir a... Lo ven menos dejando. Sí, sí, así. Así es, así es. Y aparte ayuda mucho en este tema el CEJA, que es el Justicia Alternativa. Es muy importante, muy importante la Justicia Alternativa porque nos ayuda a, pues sí, a ser más amigable la resolución de los conflictos finalmente. El 3 de enero se reúnen, eligen a un nuevo presidente o presidenta del Poder Judicial. Así es, como escuchó. ¿Qué cree usted que sería, que debería incluir un programa de trabajo que continuara y mejorara incluso lo que se ha hecho hasta ahora para los próximos dos años? Bueno, pues darle continuidad a lo que ya tenemos y, pues, prepararnos para afrontar la reforma laboral. Porque es inminente, es inminente, no vamos a poder evitarla. Así que yo creo que es eso. Y sin ellos, sin demérito y sin descuido de las otras subsistemas, que son muchos, ¿verdad? De oralidad familiar, oralidad penal, justicia para adolescentes, pues todo lo que tenemos ya jalando, pues no descuidarlos. Y al mismo tiempo, estos son realmente, hemos crecido mucho como Poder Judicial. Yo le agradezco mucho que nos haya concedido estos minutos. Sabemos que viene ahora una reunión un poco para despedir al maestro Valadez, una comida de todos los magistrados. Y bueno, pues yo le agradezco este tiempo. A sus órdenes, que se me viene. Magistrada Martosa Navarragán, de la Quinta Sala Civil del Poder Judicial de Guanajuato y coordinadora del Semipleno Civil. Muchísimas gracias. Voy a continuar hoy una breve pausa para otra nueva entrevista.